Bueno, yo creo que lo hicieron bastante bien, a pesar de que tuvieron muy pocas sesiones de trabajo. Ustedes saben que Yendrik viene saliendo de la lesión de rodilla. Igual caso Christian, pero ya Christian está como por su tercer o cuarto partido consecutivo jugando. Ya hoy Yendrik tuvo participación completa, lo vi bastante bien en la parte física, en la parte deportiva, y va a ir agarrando confianza, que es lo que queremos. Y sí, ellos en la medida que sigan haciendo su trabajo, pues van a ser de la partida. Y dichosamente, si no están ellos, también tenemos a un ANSE, tenemos a otros jugadores que nos pueden ayudar en este departamento.